Por sobre todas las cosas no meterse atrás, fundamental no meterse atrás, estar atentos, eso sí, porque ellos se van a venir con todo. Por lo delantero que tienen ellos, ¿no? Por lo delantero, aparte seguramente van a empezar a subir los laterales, se va a desprender el mediocampista, así que bueno, hay que estar atento en todo eso y cuando se puede tener la pelota, la tenemos que tener, tenemos que cuidarla, que es lo que no les gusta a ellos, ¿no? ¿La presión de la gente? La presión de la gente, bueno. Ellos van a ir masivamente a la cancha, pero independiente va a estar tranquilo, metido. Y bueno, una vez que entras a la cancha, yo creo que estás concentrado en el partido. Miguel, es lógico y fundamental que el cambio en Flamengo va a ser la actitud, ¿no? Bueno, sin duda esperamos a un Flamengo muy diferente al del partido pasado, ¿no? Pero lo importante es que nosotros podamos repetir nuestro nivel de rendimiento, ¿no? Que va a ser una exigencia grande, pero de cualquier manera nosotros estamos muy metidos en lo que tenemos que hacer, porque es importantísimo para nosotros para conseguir el resultado, que no bajemos nuestra producción futbolística, ¿no? Si bien hay que jugarlo a los 90 minutos, Brasil por lo que hizo, Flamengo por lo que hizo hasta el momento, se lo ve como un equipo contragolpeador. De repente que se le dieron los resultados en el primer partido, que siempre fue de visitante, les tocó a ellos, ¿no? Y aprovecharon siempre para jugar de contragolpe, tanto cuando les tocó visitante como les tocó local, porque tenían que buscar el triunfo de los equipos que iban ahí. Sabemos bien que Flamengo va a tener que salir a ganar el partido y quizás no queden espacios como para explotar la velocidad de Gustavo y la mía, ¿no? Independiente de cómo le va a salir, ¿de la misma manera que hizo en la Avellaneda? Yo creo que lo más comiente es eso, no salir a jugar de la misma manera, no meternos en el fondo porque sería muy perjudicial, ¿no? Gracias.